Y esto que suena y dice... ¡Aaaasí! Cariño mío Este amor que te tengo es tan puro y tan noble A nadie le daría Este amor que es solo tuyo Solo tuyo, mi amor Cariño mío Este amor que te tengo es tan puro y tan noble Cariño mío Este amor que te tengo es tan puro y tan noble A nadie le daría Este amor que es solo tuyo A nadie le daría Este cariño que es solo tuyo A nadie le entregaría Este mi amor que es solo tuyo A nadie le daría Este mi amor que es solo tuyo Que se entere El amor que yo siento por ti mi vida Que se entere La pasión que yo siento por ti mi vida Solo una cosa te pido Cariño mío que me comprenda Solo una cosa te pido Y un amor seendo Y un amor que no El amor que yo siento por ti mi vida Un amor que es solo tuyo A nadie le están diem Cariño mío, este amor que te tengo es puro y noble Cariño mío, este amor que te tengo es puro y noble A nadie yo le daría que mi amor es solo tuyo A nadie le entregaría que mi amor es solo tuyo A nadie yo le daría que mi amor es solo tuyo A nadie le entregaría que mi amor es solo tuyo Desenteré el amor que yo siento por ti, mi vida Desenteré la pasión que yo siento por ti, mi vida Solo una cosa te pido, cariño mío que me comprenda Solo una cosa te pido, hay amorcito que me comprenda Solo una cosa te pido, cariño mío que me comprenda Es todo lo que te pido, hay amorcito que me comprenda ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Oye, alguien! ¿Cuándo caminarás? ¿Cuándo caminarás? Cariño mío, este amor que te tengo es puro y noble Cariño mío, este amor que te tengo es puro y noble A nadie le crecería de mi amor que es solo tuyo A nadie yo le daría de mi amor que es solo tuyo A nadie le entregaría de mi amor que es solo tuyo A nadie le dejaría de mi amor que es solo tuyo Desenteré el amor que yo siento por ti, mi vida Solo una cosa te pido, cariño mío que me comprenda Solo una cosa te pido, cariño mío que me comprenda Solo una cosa te pido, cariño mío que me comprenda Solo una cosa te pido, hay amorcito que me comprenda ¿Cuántos quisiera tener la dicha de querer y ser querida? Así sería muy dichosa hasta el final de mi existencia ¿Cuántos quisiera tener la dicha de querer y ser querida? Así sería muy dichosa hasta el final de mi existencia ¿Cuántos quisiera tener la dicha de querer y ser querida? Así sería muy dichosa hasta el final de mi existencia ¿Cuántos quisiera tener la dicha de querer y ser querida? Así sería muy dichosa hasta el final de mi existencia Y ahora... ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Otra vez! ¡Así! ¡Sí, sí! Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! get here Epetita ¡Oh! ¡Lo que lo hicieron! ¡Y an husbands! ¡Fuensito, hoy en tu quinceañero! ¡Tócale, tocale! Tócale, Juancito Para la mancha de transportes y maquinarias Hasta ir en Paigüel Anderson Cruz, Mariano Rubio Ronaldo Cruz, Carlos Juárez Dios del Merejito, Kelvin González El de Rodríguez, los más cheleros con mucho cariño ¡Eso sí! ¡Discotita Oscar! ¡Rosano! ¡El aplauso!